Vale, no, abre la boca, a ver. Que se lo hace, eh. Es el primer sólido, ¿no? Sí, el primer ahí. Mira, es que come con cuchara. A ver. No lo ha agotado todo, ¿verdad? ¿Eh? No lo ha agotado todo. Muy bien, esa es el primer. ¿Qué es lo que tiene el señor? ¿Qué, mi amor? ¿Esa no es la mamá de Gaby? ¿Eso? ¿Verdad? Ah, qué bueno. Ah, ok. Ah, ok, ok, ok. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok.